Bueno, estamos aquí en un parkour con Destructor, está concentrado por el parkour y si me escucho mal es porque tengo una Tootsie, una Tootsie Pop, pero ya venga, ahorita la voy a dejar porque creo que si me escucho medio mal, ¿me escucho mal con la Tootsie Destructor? Yo te escucho a mi mano Bueno Venga Este parkour es de puras cosas como Bueno, son como puras regas como pueden ver Agárrate, agárrate, agárrate Oh shit, ¿qué es esto? Y venga Hay que intentar pasárnoslo a la primera Ya lo estuve jugando dos minutos, o sea, no fue gran tiempo Y pues llegué como aquí, aquí me suicidé a lo idiota Y decidí llegar No, no Saltamos aquí Y luego ¿Qué pasó? ¿Todo se derrumbó? Sí, sí ¿Todo se derrumbó? ¿Todo se derrumbó? Sí ¿Es que hay una canción así? Sí Ok, esto se ocupa un poquito para esto, también se puede usar el modo sigilo Pero es más práctico esto Así tenemos que saltar Bien O sea, se ocupa como para Estar como Bienvenido Ahí está Bien Vamos bien, ¿eh? Vamos bien Sí lo podemos pasar a la primera No sé si falte mucho Oh, oh Falta todavía un verguero Bueno, un buen No quiero ser tan vulgar No creo que porque me desmonetizan mis videos Eso es una Creo que eso es un mito, ¿eh? No ¿Qué cagón soy? Quente Me dio una voltereta sin querer De esas que estás apuntando Ajá Y me lo pasé a la pinche reja, güey Bien ¿Qué? ¿Qué? No me llegó No me llegó, imbécil Soy a prueba de todo Venga Aquí Aquí es así Ay, que casi se me Casi se me va al control Esto se va a controlar Y ahorita se caen las pinches rejas, ¿no? Que venía hacia la puerta Venga, aquí saltamos Bien, bien, bien Hasta ahorita vamos bien Aquí ¿Cómo me paso esto que está de bajada? Que así, normal ¿Normal? Espérame, espérame Sí, espérame Ya voy para arriba Te espero Ay, cabrón Casi me caigo Pinche destructor Me cagué, güey Te mereces una molotov No llegan No, no llegan A ver, vamos a ver Vamos a analizar lo que nos falta de recorrido Para irnos preparando Ahí tenemos la enemiga electricidad La que caga todo el pinche parkour Donde va Y ya vas Perfecto Y te caga Tenemos esta reja que se ve X Ahora saltamos Y tenemos creo que ya al final Así que no queda tanto Y tenemos a un putito por acá Este es uno Este animal ya está en peligro de extinción Es una mezcla entre un orangután y un chimpancingo Bueno, venga, vamos a pasarnos esto Primero tu papá Espérate Mejor yo primero Primero las damas mejor Paso No, no Siete Casi te empujo, ¿verdad? Sí ¿Es con voltereta? Güey, yo me la hice con voltereta ¡Órale, pierro! ¡Ah, tu pendejo! ¡No pendejo! ¿Tu pendejo? ¡No, mami! Agüe, agüe, agüe Muy bien ¿Y aquí cómo le hago, güey? No te cagas, güey Venga, si la venga Ah, estás pendejo No, digo yo, güey A ver A ver, prepararme Aquí yo creo que está bien ¡Gracias! Grité mucho Sí, sí, güey Yo no sé si recortar esa parte Porque sí, grité muy cañón La voy a dejar para que escuchen Me emocioné Nada más falta que aquí pierda Miren, no No perdí Escucho mi eco Mi voz No sé si ustedes la escuchen O sea, si ustedes escuchen mi eco Espero que no Venga, aquí bajamos Con cuidadito No la quiero cagar ¿Por aquí tú la cagaste? Sí, güey ¿Qué hiciste mal? Para prevenirme Ok, aquí saltamos Bien Vamos bien, vamos bien Esto me lo voy a pasar a la primera Aquí salto Bien, 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 bien Ok ¿Llegaste aquí? Eh, no Ya me caí en la otra ¿En la paja? Sí, en la paja No lo malpiense No Mierda Miércoles A ver, esto 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 lo doy por pasado Lo recorto Si me lo puedo pasar Pero es que Esto fue una reverenda mamada, güey Mamada de las buenas, en serio Una paja Una paja A ver, entonces Recorto si me lo paso Y si no, pues Ni pedo No, así lo voy a pasar por ustedes Bueno, ya estamos nuevamente aquí en la maldita, bendita y estúpida electricidad No sé por qué dije bendita, pero bueno Aquí vamos una vuelta No A ver ¿Qué haces, eh? ¿Eres estúpido? Oh, shit Oh, shit No te caigas, no te caigas, compi No te caigas, compi Buena, buena Me estoy cagando, eh Venga Aquí nos paramos Y aquí tenemos que pegar un salto Así Oh, shit Qué bueno soy La verdad No sé por qué no me lo ejecuté Si la toqué más claro que el agua Pero no importa El chiste es que nos lo pasamos Y venga Estamos a punto de pasarnos esto El maldito traje de trono está deslumbrando No sé si a ustedes también Pero me veo cool Bueno, aquí no tengo la mitad de De brincar Nada más me dejo caer Y venga, aquí hay que tener mucha 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 Mucho cuidado con la paja Ahí Ahí Aquí tenemos que pegar un salto Calculado Bien Qué buena Bien, hasta ahorita vamos Ok, aquí hay otro salto Y Bien Lo tengo Lo tengo Y ahora sí yo no voy a fallar Creo que la última vez lo que hice fue saltar O no Más bien No saltar O no me acuerdo Cuál fue mi error la última vez Ok, no me acuerdo Aquí salté Y no tengo que saltar No 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 puede ser Me vuelvo a morir Bueno, por aquí nos caímos la última vez O sea, bueno Fue un poco adelante Fue Ahí Nos caímos Yo creo que ya sé qué tenemos que hacer O sea, es como así Y Listo Ahora aquí vamos a dejarnos caer Y ya Llego Por fin Bendito Me quedé a nada de no morirme De morirte Digo, de morirme Mierda Me quedé a Me quedé a una barra A Un veintiochoavo de barrita No sé cómo se diga No mames Pero bueno Un 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 milésimo De barrita Pero bueno Espero que les haya gustado Dejenle un like Si les gustó Y nos vemos Bueno, vamos a matar un poquito Aguantamos a este de aquí A Nike A Nike Player Por no ser adidas Por no ser adidas Y vamos por Destructor El Disputor No Estoy agresado Ya, perdón Solo es una baja Y venga De despedida vamos a matar a Nike Player una vez más Ah, ya salió Entonces vamos a matar a Destructor de despedida Déjenle un like Si les gustó Y nos vemos En el Ok No soy imbécil Seré idiota Pero no estúpido Y nos vemos en el Bueno, va al revés No me acuerdo cómo es Este Nos vemos en el próximo video Déjenle un like Suscríbanse para ver videos así diarios Y hasta me lo sé de memoria esta cosa Lo digo más rápido que Eminem Y nos vemos en el próximo video Adiós